Gana y volverás a la primera línea. Pierde y tu lucha habrá terminado. Hora de ganarse la libertad, soldado. Hora de ganarse la libertad. 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 Volvemos para remontar. Hora de ganarse la libertad. UOV enemigo encima. Entrega de armamento viene de camino. Policito reconocimiento. UAV entrando en la zona. Atención, UAV sin combustible. Volvemos para reposar. UAV enemigo encima. Un enemigo desciende sobre la zona. ¡Mucho cuidado! 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 ¡Ce cerca! ¡Llegad a la nueva zona demanda segura! UAV enemigo encima. UAV enemigo encima Mando, necesito reconocimiento de la zona, cambio UAV entrando en la zona Atención, UAV sin combustible, volvemos para reposar JAG NAG UAV NA Vale, voy a bajar. ¿Alguien necesita esto? ¡Cárgatelo! 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 ¡Cárgatelo!